Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón El corazón y los congojos, todos en reunión Con tus orejas en las manos, hoy enseñándole a Banco Cómo mejora el resultado cuando lo hacen dos Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez Y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel Y aunque intente guardar la ropa al mismo tiempo que nadar Me he resignado a ir en pelotas, mientras tú en el mar Yo que desde las estampas me limitaba a hacer colección Me hago un llavero con el fichero Con una condición Que el día que tengas ojos rojos Y me estorno de la nariz Vamos a hacer lo que podamos Por cenar perdí Quédate en Madrid Qué guay